entonces mi gente vamos a comenzar un nuevo vídeo ahorita nos estamos viendo a lo que sería comienzo como que llamo lugar que a gente está indo ahí estamos viendo el buraco tu padre que es una un lugar hermoso que les voy a mostrar así que antes de comenzar este vídeo por favor no olviden dejar su like de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y a seguirme mi insta así que vamos con esta experiencia y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Como Dios es maravilloso de hacer estas hermosas cosas! ¡Miren qué hermoso! ¡Escuchen la voz de los pájaros! Estos pájaros se llaman andorinas. Entonces son unos pájaros que hay en esta parte. Es hermoso. ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!